¡Los que no tengáis que hacer educación física, id a sentaros al banquillo! ¡Eventie! ¡Digo por ti! Te has descoordinado. Paso esto ya. ¡Bichosos los ojos! ¡Arapoba! ¿Qué estás haciendo? ¡No hace frío! ¡En vuestras marcas! ¡Listas! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡A la fuga! ¡Vamos! ¡Pueden deshacernos! mèreava-estera написana Respira. parachute-esa chica no esta bien Apaga eso y sale de la pista inmediatamente ¡¡Y a la hija me vendera en Gala! Todavía no, es muy temprano Si las entiendes ahora, se apagarán Bueno, ¿qué? ¿Otro brindis? Eso es Os tengo que decir algo Este último año, mi felicidad se ha duplicado ¿Por qué? Antes tenía solo un hijo, Yegor Y desde que me he casado con Svetlana Ahora tengo dos hijos Yegor y Lera Uno nunca es lo suficientemente feliz Y además, está en camino otro hijo Quería hacer un brindis Por el octavo cumpleaños de mi hijo Yegor, a tu salud Gracias ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! 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 No os preocupéis, ya voy yo Vale Ahora vuelvo Vale, ya sabéis, la adolescencia Lera Lera, espera Lera ¿Le vas a hacer correr? ¿Qué ocurre? ¿Podrías no montar una escenita en el cumpleaños de tu hermano? Mamá, no es mi hermano Es verdad, no soy ni tu hermano ni tu padre Pero yo soy tu madre ¿Te está sonando el teléfono? Es tu padre ¿Qué querrá ahora? No es buen momento Hola, solo quería hablar con Lera ¿Qué Lera? Ah, Lera, tu hija Ja, 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 ja Escucha, creo que ha recaído Un tío ha encendido una bengala en la pista esta mañana y casi se desmaya ¿Lo has visto tú? Sí Creo que tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde Esbeta, tenemos que admitir que nuestra hija tiene necesidades especiales Está aquí, Valera Ah Vaya, así que soy... Lera Un problema para vosotros No quería decir eso Lera ¿Por qué no me has dicho que nos estaba huyendo? Te llamo luego Lera Madre mía, qué mal Ingeniero de vuelo árabo Sus pulsaciones son extremadamente altas Mira, pon la canción Primero hagamos unos ejercicios de respiración No quiero Está bien, reproduciendo la canción Mira, desactiva el sistema de búsqueda Elimina los datos de las dos últimas sesiones Después elimina también los archivos de vídeo Borrando Ingeniero de vuelo árabo Le recuerdo que violar la legislación federal de datos personales del 27 de julio de 2006 Sobre el uso de las instalaciones de la estación para conectarse al sistema de vigilancia de las ciudades sin autorización Es ilegal y puede conllevar una sanción administrativa Sí Tú eres mi cómplice No le he entendido Da igual, mira, era una pregunta retórica Lamentablemente no estoy capacitada para detectar ese tipo de cuestiones Podrías haber aprendido algo en los últimos seis años Mi repertorio de palabras malsonantes ha aumentado sustancialmente En cualquier caso, la inteligencia artificial no puede responsabilizarse de nada Mira tú por donde �도 Le recuerdo ¡Valera! ¡Te lo dije! Tranquilo, no pasa nada. ¿De verdad? Tienen que comer cada 30 minutos. ¡Qué pena! No tendrán mucha hambre. Comprueba la ventilación. ¡Pieter Sergevich! ¿Qué ocurre? Hola, Valera. ¿Cómo han ido las pruebas? Con total normalidad. Más o menos como siempre. ¿También has comprobado las cámaras de la pista de atletismo? ¿Tu hija está bien? Sergevich. Ya lo he borrado. Valera, aunque lo hayas borrado desde aquí, queda grabado en el sistema central. Te entiendo. Llevamos aquí seis meses, añoras a tu familia. Pero no nos metas en un aprieto. No creo que pase nada. Deja de hacerlo. No son idiotas. Oficialmente no tenemos este equipo. Mira, estamos estudiando mariposas. ¿Sabes que pueden juzgarnos en un consejo de guerra? Piénsalo bien. Están esperándote en casa. No me espera nadie. Lo siento, Sergevich. No volverá a ocurrir. Comandante Antonov, el centro de mando quiere hablar con usted. No, no ha cambiado nada. El asteroide atravesará el Pacífico mañana exactamente a las 8 y 19 a.m. Como se esperaba, irá seguido de una estela de fragmentos. ¿No supone una amenaza? No, el asteroide no supone una amenaza. Los fragmentos, según nuestros sensores, no son una amenaza para la Tierra. Solo en el caso de... Sergevich, Valera, bienvenidos. ¿Cómo va todo? Hola. Todo correcto, señor Elbovich. Sí, nos acercamos a la estela. Hemos hecho un seguimiento. La trayectoria es correcta y tenemos mucho margen de maniobra. No quiero ser negativo, siempre y cuando los sensores funcionen. Antonov, explíquese. Sí, explíquese. Señor, los asteroides suelen estar compuestos de materia orgánica, como el carbono, pero puede que no hayamos podido analizar ciertos componentes. Así que podría cambiar de trayectoria. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra? Las probabilidades son las mismas. Pero mire esto, señor. La estela no parece muy normal. ¿Ve? Si asumimos que la señal es aproximada o errónea, los fragmentos se moverán de forma completamente distinta. Por lo tanto, pasarán de largo el Océano Pacífico. Si no te importa, ve al grano. Voy a ello. Bueno, sugiero que evacuemos a la región de Primorje. Y la de Jabarovsky. Bueno, también Magadán. Por si acaso. Comandante Antonov, le pido que me dé inmediatamente un análisis coherente de la composición de la estela. Al momento no podemos darle un análisis. Señor Elbowitz, le daremos una respuesta definitiva lo antes posible. ¿Qué probabilidades hay de que esté formado por esta sustancia desconocida? Digan algo. Las probabilidades son mínimas. ¿A qué se refiere? A que son muy bajas, señor. ¿Ninguna posibilidad? Más o menos. Esos son buenas noticias. Teóricamente hablando. ¿Teóricamente? ¿Cómo que teóricamente? ¿Existe o no existe la posibilidad de que nuestro planeta sea expulsado de su órbita? En teoría sí. ¿Qué está diciendo? Sí, existe, señor. Entonces, en ese caso, deberíamos evacuar el planeta entero. ¿Tengo razón o no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Para hablar a Pava? ¿Quieres? ¿Me estás siguiendo? ¿Por qué lo dices? Solo pasaba por aquí. ¿Quieres o no? No te lo pierdes. Escucha, ¿qué te pasó antes? No ha pasado nada. ¿No acabaste la cajera? No quería acabarla. Pensaba que había sido culpa mía. Pero es impredecible. Por cierto, mira esto. ¡Para ya! No da chatarra. Gracias a todos. Que vuestra vida brille con ese cometa. Amad y volad todo lo que podáis, porque hay belleza que no se ve desde el suelo. Ese tío tiene razón. Conozco un sitio. Vamos. Vamos a la Pava. Bueno, ¿qué opinas? Es bonito. ¿Y si el mundo se acabara mañana? No va a acabarse. ¿Por qué no? Me habrían avisado. Lera, ¿eres tú? Sí. ¿Por qué llegas tan tarde? Mañana no tengo que madrugar. He hecho la cena. ¿Quieres? No. ¡Jegor! Pensaba que te había dicho que no entrasas a mi parte de la habitación. Lo siento. Te he traído tarta. Entonces, ¿mañana vas a ver la lluvia de estrellas? No puedo, papá. Tiene que trabajar y yo tengo que ir al cole. No te preocupes. ¿Y el deseo? Es solo una leyenda. Yo he pedido muchos. Y nunca se cumplen. Claro, porque no pediste el deseo a tiempo. Más atrás. Vale. Las estrellas pasan muy rápido, ¿no? Sé perfectamente que tienes que pedir un deseo justo cuando está cayendo, pero es imposible. Por eso quiero grabarlo, para poder pedir montones de deseos. Te dejaré pedir algunos si quieres. Es buena idea. Tienes que hacerlo mañana. Desde la ciudad es imposible. ¿Y tú estarás detrás de las nubes? Ven aquí. ¿Puedo? Ven aquí de una vez. Toma. ¿Ves aquellas obras? Sí. Hoy he estado allí. Hay un agujero en la valla para pasar. Desde allí arriba se puede ver el cometa. Son las mejores vistas que hay. Mola. Pero yo no te he dicho nada. Ajá. Ya está. Vete a tu sitio. Vale. Bueno, Trujito 23, digamos que tienes mucha sed. Busca un árbol, intenta no mancharte. Coge una naranja y exprímetela en la boca. ¡Gracias,ner물 no me pueden poner agua. No no me donỉ por todo timas. игра de oro. Lo siento que en materiaIR, lo siento por el agua fin de eso. Tienes felices. Gracias. Gracias. ¿Me estás hablando como si fuera un paciente terminal? En absoluto, se encuentra muy buena forma para un hombre de su edad. Mira, tus cumplidos me llegan al corazón. Una sobrecarga en el corazón podría producir un paro cardíaco. Bueno. Ya está. A dormir. Buenos días a todos. Hoy, aunque parezca un lunes cualquiera, no lo es. Los habitantes de Primorie podrán ver dentro de poco un acontecimiento de belleza única. Un enorme asteroide de la constelación de Gita pasará muy cercano a la Tierra en exactamente 45 minutos. Y es algo que por nada del mundo debería perderse. Créanme, lo lamentaría. ¿Desviación de la trayectoria? No hay ninguna desviación, Antonov. Perfecto. Todos los servicios de Tierra están en alerta. Esperad el contacto. Valera, cambia los tres puntos de distancia focal. Listo. Cambiando a modo infrarrojos. ¿Qué ven en el espectrógrafo? Todo está correcto. No hay nada destacable. Objeto acercándose a la atmósfera. Perigeo en... 42.50. A las 8 y 18 minutos, un asteroide gigante sobrevolará por el punto más cercano a la Tierra. Segundos más tarde, volverá a perderse en el espacio. Activos que sean sensibles a los cambios climáticos pueden sentir un ligero malestar. Los informes iniciales indicaban que el tamaño del asteroide era menor, pero según han ido cambiando las declaraciones, el tamaño también ha ido variando. La escena de meteoritos pequeños y el polvo cósmico entrarán de forma material en contacto con la pólvora de la Tierra. Estos residuos se llaman, forman un fenómeno denominado a lluvia de meteoritos, que será visible desde el planeta durante unos pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! Tendrías que haber ido a ver el cometa con él. Solo se habría perdido un día en el colegio. El primer día de colegio es el más importante. Ya verá a las estrellas otro día. Ha pasado el perigeo y se encuentra en el punto más cercano. Ya podéis despediros de la roca voladora. Muy buen trabajo. Enhorabuena. Seguid así. De momento, permanezcamos en alerta. Saludad a la cola de asteroides. Valera, haz zoom en el sector 14. Envíalo a la pantalla principal. ¿Qué es esto? Valera, bájale el brillo. ¿Qué narices está pasando? ¿Por qué la estela está cruzando la luna? Por este lado. Porque es mayor de lo que pensábamos. Mucho mayor. Valera, ajusta el diámetro del grupo de asteroides según los nuevos datos. Mira, análisis. La trayectoria del grupo de asteroides cruzará la estación espacial en dirección al planeta Tierra. Se recomienda iniciar la maniobra de evacuación. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Dígame, ¿qué está pasando? Antonov, informe, ¿qué está pasando? Tiempo de colisión con la estación. Siete minutos y 35 segundos. De acuerdo, listos para la evacuación. Recibido. Abran los paneles solares. Recibido. Preparad los motores. Recibido. Tenemos que hacerlo. La estación pesa demasiado. Desacoplemos el módulo de transporte. Hazlo. Mira, mide los asteroides. ¿Cuál es la zona de peligro? La zona en peligro incluye Australia, Nueva Zelanda, Okinawa, Kagoshima, la región de Primoria y Corea del Sur. Haz detalles sobre Primoria. Mostrando información en pantalla. Mira, llama a Lera. Localízala sea como sea, por favor. No, 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 no. Harapobat, ¿te has vuelto loco? Lera, mira por la ventana. ¿Qué? Mira por la ventana. ¿Qué es eso? Corre. Contacto inminente. Contacto inminente. Gracias. ¡Gracias. No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Venga, vete! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Es muy peligroso! ¡Ve hasta el puerto! ¡Lera, corre! ¡Tiene que ayudarnos a encontrar a nuestros hijos! ¡Lera, Arapova! ¡Quince años! Masov solo tiene ocho años. ¿En qué colegio está? Gimnasio 39, curso segundo A. Por favor, búscalo. Dime, Arapova. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo está, Lera? ¿Sabes dónde está? Sí, un momento. Ahora te la paso. Lera, tu madre quiere hablar contigo. ¡Lera! ¡Lera! ¿Mamá? He estado muy preocupada. Estoy bien, ¿cómo estás tú? Estamos en la biblioteca de la universidad. Han montado un hospital. El puente se ha derrumbado. No puedo recogerte. No, mamá, no te preocupes. Arapova me está ayudando. ¿Y Llegor? ¿Islera? ¿Está bien? Llegor también. Van a traer a todo el colegio. Lera, ¿has oído eso? Llegor, está bien. Ahora, por favor, haz caso a tu madre. ¿Mamá? ¿Llegor está en la lista? No lo sé. No me han dado la lista. Voy a comprobarlo. Han dicho que viene todo el colegio. Arapova, ¿estás ahí? Escucha, ahora todo depende de ti. Prométeme que la traerás hasta aquí, sana y santo. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Cuidaré de ella. Estamos en contacto, ¿de acuerdo? Pero... Lera, escucha. Hay un campamento en el muelle. Tienes que llegar hasta allí. Él no está. ¿Quién? Llegor no ha ido hoy al colegio. Se fue a ver la lluvia de estrellas. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Allí. Mira, dame los detalles del edificio. Lera, ¿cómo sabes que está allí? Yo... Porque yo se lo dije. La estructura del edificio se encuentra en estado crítico. Las probabilidades de derrumbe son del 80%. Dios mío. Vale, vete al campamento. Tranquila, yo me encargaré. Mira, escaneará el edificio para saber si está allí. Luego le pasaré las coordenadas al equipo del rescate. ¿Vale? Lera. ¿A dónde vas? El campamento está para el otro lado. Lera. Es muy... Lera. Esa zona está en peligro de derrumbe. Lera. Mierda. Mira, se ha cortado. Vuelve a llamar. El sistema de búsqueda está desactivado. La estación acaba de entrar en modo hibernación. Mira, contesta, por favor. ¿Qué ha pasado? Las baterías recargables ubicadas en el sector de ingeniería se han agotado. Ingeniero de vuelo, Arabov. La estación entrará en la atmósfera en dos horas y veintidós minutos. Tiene que abandonar la estación de forma inmediata. Mira, ¿dónde están las baterías de repuesto? ¿Dónde están las baterías de repuesto? Perfecto. Conecta la batería del laboratorio. La conexión no ha sido posible. ¿Por qué? No existe comunicación entre ambos sectores. Pero podemos volver a conectarlos. Solo tengo que ir al otro lado. Salir de la estación es extremadamente peligroso. Por favor, diríjase a la cápsula de escape. Mira, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Prepárate para salir al espacio. No pienso defraudarla. Atención, psicólogos. Abandonen los edificios de forma inmediata. Conecta la salida de emergencia. Conecta la salida de emergencia. Atención, psicólogos de emergencia. Abandonen los edificios de forma inmediata. Conecta la salida de emergencia. 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 Ingeniero de vuelo a árabo. Me ha preguntado si entiendo lo que dice. Entiendo su idioma perfectamente. Además de otros 148 idiomas y dialectos. Otra vez. Solo era una pregunta retórica. Mira. Mira. ¿Cuándo crees que podrás entender eso? ¡Llegar! ¡Lera! ¡Llegar, ya voy! ¡Aguanta! Dime la distancia hasta el sector del laboratorio. La distancia es de 18 metros. Con esto será suficiente. ¡Longitud del cable hasta el destino confirmada! Eso es. Bueno, ahora falta lo mejor. ¡Peligro! Riesgo de daños en el traje espacial. Ya lo veo. No pasa nada. Lo conseguiremos. Una rotura provocaría daños por transmisión de calor y una pérdida del oxígeno. ¡Mira, cállate, por el amor de Dios! ¡Mira, cállate! ¡Mira, cállate! ¡Mira, cállate! ¡Mira, cállate! ¡Flera! ¡Flera! ¡Flera, aquí! ¡Legor! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No hay escaleras! ¡No puedo bajar de aquí! ¡Necesito ayuda! ¡No pasa nada! ¡Flera, ayúdame a bajar de aquí! Mira, ¿por qué no llega el cable? La longitud del cable se ha calculado correctamente. ¡Pues no lo parece! Solo tienes que saltar y yo te cojo, ¿vale? Vale, voy. ¡Ya voy! ¡Vamos, llego! ¡Ya voy, ya voy! ¡Un momento! Ingeniero árabe, tengo que informarle de que un fuerte impacto puede provocar daños en el cable. ¡Respiro, yo te cojo, no tengas miedo! ¡Vale, casi estoy! ¡Venga, salta, vamos! ¡No me queda más remedio! ¡Llego! ¿Estás bien? Se me ha caído un diente. ¿Quieres verlo? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo hemos conseguido. ¿Eso era una pregunta retórica? ¿Qué sentido del humor tienes, mira? Activa el sistema de búsqueda y localiza a Lera. Sistema de búsqueda activado. Ubicación encontrada. Lera está dentro del edificio. Probabilidad es que se derrumbe. Ponme en contacto con ella. Voy a volver. ¡Vamos, corre! Conexión establecida. Lera, Lera. ¡Arabos! ¡Arabos! ¿Tú qué has estado? ¿Por qué no me has hecho caso? Te dije que fueras al campamento, no a ese edificio. Tienes que salir de ahí. ¡Lo he encontrado! ¿Qué? ¡He encontrado a Llego! ¡Dios mío! ¡Bien hecho! ¡El edificio se está cayendo! ¡No sé cómo salir! Lera, cobíjate en algún sitio. ¡Dame 20 segundos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hazgado! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Bienvenido, ingeniero de vuelo Arabov! Mira, crea una ruta siguiendo la estabilidad del edificio. Búsqueda de información activada. Lera, tienes que tener cuidado con la clima. Mira, está buscando una salida. Sé prudente. El peluche está hablando con nosotros. Sí, Arabov está conectado a él. Se puede conectar a cualquier cosa. ¿Puede ayudarnos? Claro que puede ayudarnos. Lo está haciendo. ¡Lera! ¡Lera! ¡Dime! Tienes que ir al interior y seguir la estela del meteorito. Es la única salida. Diego, yo sé dónde está. ¡Corre, vamos! ¡Vamos, eso es! ¡Por aquí! ¡Casi habéis llegado! ¡Cuidado! Eso es, por ahí. Lera, no puedo bajar. Me da miedo. No, mires abajo. Tú mírame a mí, mírame a mí. Mírame. Eso es, eso es. Tenemos que hacer algo tranquilo. Algo, algo se me ocurrirá. Algo se me ocurrirá. Lera, ¿qué ocurre? Tenéis que salir de ahí. Diego, escucha. Vamos a jugar a un juego, ¿vale? Jugaremos a que somos monos. Súbate a mi espalda y agárrate fuerte, ¿vale? Como si fueras una mochila. Sujétate fuerte y no te sueltes, ¿vale? Vale. Detecto un peligro inminente. Peligro inminente. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Lera! ¡Cuidado! ¡Lera! ¡Lera! Mira. Mira qué ha pasado. Conexión interrumpida. Mierda, búscalos. ¿Ves algo? Mira, infórmame qué está pasando. La estructura del edificio está dañada. La probabilidad de derrumbes del 90%. Mira. Puedes hacer algo. Puedo preparar la cápsula de escape una vez haya finalizado la descompresión. Por favor, intente relajarse. Mire el vídeo indicado como tranquilizador. ¡Quítalo, quítalo, quítalo de una vez! De acuerdo. Para ahorrar energía, apagaré momentáneamente cualquier dispositivo que no sea necesario. Quedan siete minutos y cuarenta segundos para acabar con la descompresión. ¡Lera! ¡Lera! ¡Lera, nos vamos a caer! ¡Agárrate! ¡No me encuentres! ¡Lera, te apuento! ¡Lera! ¡Lera! ¡Por favor, no te caes! ¡Lera! ¡Todo va a salir bien! ¡Lera, lo has conseguido! ¡Mira! ¡Aquí está el orquí! ¡Vamos, corre, llego! ¡Por aquí! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Corre, llévalo! ¡Corre! ¡Corre, llévalo! ¡Vamos! ¡Vamos, llévalo! ¡Corre! ¡Corre! ¿Estás bien? No lo he conseguido. ¿El qué? Cuando empezó la lluvia de estrellas, me asusté y me fui. Entonces, ¿no vamos a poder pedir un deseo, Lera? Tienes la mejilla inflamada. No te preocupes, todo saldrá bien. Y en cuanto a eso, nadie te puede prohibir que pidas un deseo. No hace falta que veas una estrella fugaz para que se haga realidad. ¿Has visto lo que pasa cuando hay una lluvia de estrellas? Pero cuando tú eras pequeña, creías en los milagros. Tenía la misma edad que tú, ocho años. Nos acabábamos de mudar de casa. Mi madre había salido a comprar. Mientras Arabov y yo nos quedamos sacando cosas del ascensor. Estaba jugando y me quedé encerrada. Cuando Arabov quiso abrir las puertas, se produjo un cortocircuito y... ¡Papá! ¡Lera! ¡Agua! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lera! Pasé mucho miedo. Empecé a llorar sin parar. Arabov intentaba abrir las puertas, pero yo lloraba y lloraba, esperando que ocurriera un milagro. ¡Lera! ¡Papá! 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 ¡Ayúdame! ¡Papá! 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 ¿Qué pasó después? ¿Nunca habéis hecho las paces? Ni siquiera hemos hablado. Arabov se fue al espacio y todavía no ha vuelto. Bueno, ahora puedes hablar con él por el osito. Sí. Pero solo funciona en un sentido. Solo hablamos cuando él quiere. Supongo que la cámara y el micrófono se rompieron cuando se cayó. Bueno, ya hemos descansado. Vámonos. La salida está bloqueada. No podemos salir. Lera, aquí hay otra salida. Atención. Discuentro de emergencia. Abandone los inicios de forma inmediata. Dando la salida de emergencia. No tengo ni idea de dónde estamos. Lera. ¿Por qué has salido corriendo? ¿Por qué has salido corriendo? Lera. ¿Qué? ¿Nos están esperando? Vamos. No, imagino que está averiado. No. Ahí hay otro coche averiado. Dame la mano. Aquí no hay nadie. ¡Jegor! ¡Jegor! El semáforo está en verde. Papá dice que así puedo pasar. ¡Jegor, no corras! Espera, no corras. Espera, Jegor, no corras tanto. ¡Mira! ¡Jegor! Me has dicho que tu papá puede conectarse a cualquier cosa, ¿no? ¿Y si se ha conectado a los semáforos y nos está indicando el camino? ¡Atención, situación de emergencia! Vamos a echar un vistazo. Vale. ¿Lo ves? ¡Sígueme! Atención, situación de emergencia. Es verdad, mira. Lo de los semáforos ha sido una buena idea. Según mis cálculos, guiar a Lera a un lugar seguro es la mejor forma para intentar convencerle de que evacúe la estación en el plazo indicado. Me has convencido. Le mostraremos el camino. Lera, por aquí. Mira, enciende el caballito. Allí hay un cartel. ¡Jegor! Estoy aquí. ¡Vámonos! Vaya, cómo mola. Ocho, nueve... Parece que Arabov se está regodeando. ¿Por qué no paras de llamarle Arabov? ¿Cómo quieres que le llame, Petrov? No sé, al fin y al cabo es tu padre, ¿no? ¿Qué, acaso eres su abogado? No. Vamos. Mira, enciende los conos. No sé qué es un abogado, pero tu papá mola un montón. A ver, ¿qué tenemos aquí? Enciéndelo. Oh, no sé quién es. Es Arabov en carne y hueso. Así es justo como me lo imaginaba. No tengas miedo. Vamos. Eso es. Prepara la cápsula de escape. Espera, cuidado. Hemos llegado. Sí. Bajemos por ahí. Ingeniero de vuelo Arabov. La cápsula estará lista en cuatro minutos. Bueno, hija mía. Enseguida nos vemos. Mira, ya estoy a punto. Desconectalo todo. Guay. Date prisa. No quiero quedarme aquí. Tranquilo, no se van a ir sin ti. Yegor, no corras. Cancela la desconexión. Mira qué ocurre. Análisis. Un tanque del petrolero transatlántico ha explotado en la bahía del Cuerno de Oro cerca de la ciudad. Yegor. 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 Estás bien. Estás bien. Estás bien, Yegor. Estoy bien. Tranquilo. Todo irá bien. Todo irá bien. Los bomberos y los servicios de rescate que estaban apagando el fuego del petrolero han sido destruidos a causa de la explosión. Joder, mira, analiza la probabilidad de una segunda explosión en esa zona. ¡Rápido! 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 ¿Están todos bien? ¿Qué ocurre? La cabeza. ¿La cabeza? Vamos al hospital de Capacán. Todo irá bien. Por aquí, por favor. Cuidado de los escombros. Por favor. Necesito ayuda aquí. Tiene que ayudarnos. Está sangrando por la cabeza. Ahora no puedo. Por favor, ayúdale. Tiene que ayudarle. Enfermera, llévese a este bebé. Por favor, ayude. Estamos aquí. Tendrá que esperar, por favor. Es urgente. Ahora venimos. Cerramos de aquí. Vamos. Estás bien. Ven aquí. Vamos. Vamos. Coina, espere. Por favor, espere. Tiene que ir. Es imposible. Tendrá que esperar al siguiente. Por favor, aléjete. No se meten. Tendrá que esperar al siguiente. Tendrá que esperar a la cabeza. ¡Coma, gana, coma! Tráelo aquí. Vamos, rápido, rápido, rápido. ¡Liego! Vamos, tranquilo. ¡Pero no se meten. Porque en el próximo helicóptero que lo puedo. Todo se meten. ¡Me has oído! ¡No! ¡En el próximo helicóptero! ¡Todo saldrá bien! ¡Lera! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Ingeniero Arabov, conexión desde el centro de mando. Por favor, responda. Sí, aquí Arabov. Valera, ¿qué ocurre? ¿Qué está haciendo todavía en la estación? Ha ocurrido un problema, señor. Una explosión cerca del campamento. Uno de los tanques ha explotado. Lo he analizado y si los demás explotan... ...volará a media ciudad. Ese no es nuestro problema. Es problema de los bomberos, no de los astronautas. ¡Ya no hay bomberos! ¿Me oye? ¡Han muerto todos en la explosión! Pues envíen a más bomberos. Sí, claro. Pero puede que... ...ya sea demasiado tarde. Mi hija está ahí. Justo ahí. Dígame, señor Elbowitz. ¿Usted puede ayudarla? Pues yo puedo. ¿Cómo? Todavía no lo sé. Algo se me ocurrirá. Valera, lo entiendo perfectamente. No lo apruebo. Pero lo entiendo. Gracias, señor Elbowitz. Mira, a trabajar. Análisis detallado del tanque en llamas. ¿Cuándo va a explotar? Recogiendo información. Le recuerdo que en 23 minutos y 37 segundos... ...la estación entrará en la atmósfera. Mira. Contacta con Lera de inmediato. Busca cualquier dispositivo. ¿Qué pasa? Llegarán más helicópteros. Solo hay que esperar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Bueno, en realidad estás llamando a mi teléfono. Mira la cámara. De acuerdo. Terentiev Mijail Vasilyevich. Internado en un colegio a los 14 años por delito menor. Así que, por favor, dale el teléfono. ¿Qué eres? ¿Policía? No, Misa. Soy astronauta y desde aquí arriba se ve todo. ¿Es tu padre? Sí. Papá, lo siento. Tienes que marcharte ahora mismo. ¿Qué? ¿El helicóptero? No habrá ningún helicóptero. ¿Has visto el petrolero? Ha habido una explosión. Ha explotado un tanque. El barco está en llamas. Si el fuego llega a los tanques principales, media ciudad saltará por los aires. Vale, lo entiendo. Iré a avisar a la gente y... Y tú me avisas... Espera, Lera, para. Escúchame. He pensado en todo. Los servicios de emergencia no llegarán a tiempo. La gente no te va a creer. Si te creen, entrarán en pánico y perderás un tiempo muy valioso. En realidad, esos tanques tienen protección antiincendios. Bueno, es que fui a la escuela naval. Arabov, ¿puedes hacer algo? ¿Puedes conectarte al petrolero? No, no puedo. Lo he intentado. Es un sistema muy antiguo. No hay un control remoto. Se tiene que conectar de forma manual porque allí no hay nadie. Lera, es la única opción. Corre y escóndete lo más lejos que puedas, por favor. Mira, buscará una ruta hasta el búnker más cercano. No, yo te guío. ¿Quieres... que nos escondamos, que... haga lo mismo que la última vez? Lera, lo hablaremos más tarde, por favor. El servicio de emergencia no llegaría a tiempo. Pero nosotros sí. Estamos cerca. Podemos ir al barco y... activar el sistema de emergencia nosotros, ¿verdad, Misha? Sí. ¿Cómo? Lera, ¿te has vuelto loca? Lera. Necesitamos tu ayuda. ¿Quieres que te lleve hasta el petrolero para que apagues el fuego? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Vale. Si he entendido bien, no cuento con tu ayuda y me estás abandonando otra vez. Pero Lera, por Dios, ¿qué estás diciendo? ¿No soportas estar cerca de una cerilla y quieres apagar un petrolero en llamas? ¿Quién te crees que eres? ¿Una superheroína? No, no soy una superheroína. Soy una chica con necesidades especiales. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Que fue un regalo de mi abuela! ¡Joder! ¡Lera! ¡Lera! ¡Joder! ¿Cómo podemos llegar al barco? Pensaba que era una broma. ¿Lo dices en serio? El médico dice que es solo un traumatismo. Cuidado, que tiempo. Vale. Diga. Es Beta, lo siento. Te dije que ayudaría a Lera, pero... Yo... ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo? Me lo prometiste. Tú... Lo siento mucho, Es Beta. No pude hacerlo en aquel momento. Y ahora tampoco. ¿Por qué ha abierto las puertas? ¿Por qué no ha seguido las instrucciones? ¡Lera! ¡Lera! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Cómo puedo ayudarla desde aquí? Si aquella vez estaba tan cerca y no pude hacer nada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Tienes razón. Fui un cobarde. Valera, escucha. No digas eso. Es la verdad. Pero... ¿Tienes hambre? Valera, ¿tienes hambre? Creo que un poco. Bueno, pues si tienes hambre... Ve a buscar algo de comida. Seguro que hay comida de astronauta. Confío en ti. De verdad. El único que puede salvar a nuestra hija ahora mismo... Eres tú. Por favor, cuídala. No la pierdas de vista. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Menuda broma. Mira, desde entonces no me tomo nada en serio. Vi tu quemadura cuando metimos a Yegor en el helicóptero. ¿Qué te da vergüenza? No estoy muy orgullosa. ¿Por qué no? Yo lo estaría. Mira, ¿estarías orgulloso de esta monstruosidad? No me parece monstruoso. Solo veo a una joven que sabe lo que es sufrir, lo ha soportado y ha seguido con su vida. Así que... Sí, yo estaría orgullosa. Sí, yo estaría orgullosa. Vamos, sube. ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo? ¿No habías ido a una escuela naval? Sí, pero suspendí. Tranquila. Algo se nos ocurrirá. Vamos, tenemos que seguir todos estos carteles. En estos barcos suelen marcarlo todo. ¡No te quedes ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y ahora? Aquí es. Eso es. Toma, coge esto. Por aquí. ¿Qué pasa? No toques nada. Está ardiendo. ¿Qué pasa? Muere. ¿Por dónde? Por aquí. Te he dicho que no tocarás nada. Por aquí. ¡Joder! Tranquila, tranquila. No pasa nada. Caracoba, mírame. Voy a buscar un plano. Tú quédate con el peluche. No es. No es un peluche. Ya. No es un peluche. Es un monitor para bebés. Así me comunico con Adam. Es un peluche muy bonito, sí. ¡Pero está estropeado! Déjame verlo. Anda, déjame verlo. ¡Te quiero mucho! El dispositivo para contactar con Lera está activado. De acuerdo. Llama a Lera. Rápido. Lera. Misa, ¿dónde está? Árabe. Te he vuelto a desobedecer. Luego te castigaré. Tenemos otro problema. Veamos. Hay un incendio en ese nivel, pero no podéis pasar. Tenéis que ir hasta la sala de máquinas. Es la única manera. Buscad una trampilla para bajar. ¿Me oyes? De acuerdo. Vamos. Una trampilla. ¿Esta? No. Esa no es. Tenéis que buscar otra. ¿Dónde? ¿Aquí? Vamos, vamos. Es esa. Tenéis que bajar. Tu padre mola, Pucha. ¡Qué locura de familia! Al final del pasillo hay una puerta. Daos prisa. El fuego se está rodeando. Corred. Misa, es una puerta hermética. Cierra. ¡Saludamos! Hay un timón. Cierra la puerta. ¡Cierra la puerta. ¡No! ¡Más rápido! ¡Ya casi está! ¡Vamos! Tranquilos, ya está. Ya casi está. Ya casi está. Bien hecho. Ya está. ¿Cómo estás? Estoy bien. Avanzad por el pasillo. Hay una salida. ¡Cuidado, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Seguid corriendo. No os detengáis. ¡Cuidado! Subid por las escaleras. ¡Rápido, adicto! ¡Por las escaleras! ¡Mierda, deprisa! Seguid subiendo. Seguid subiendo, vamos. Seguid subiendo. Vale, venga. ¡Vamos, vamos! Tiene que haber más escaleras. ¡Vale! Entrad ahí. Espera, déjame a mí. Bien, buen trabajo. Buscad un cuadro eléctrico. Espero que sea fácil. ¡Mierda, no hay energía! Tendréis que hacerlo manualmente. Lo siento, no hay más remedio. Hay una cámara de control manual, así que entrad. Voy yo. Ahora vuelvo. Espera, primero comprueba la puerta. Lera, Lera, cariño, ¿estás bien? ¡Lera! ¡Lera! ¡Misha! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, llórame! Tranquila hija mía, tranquila. Yo me encargo. Lera Lera, cambio Mira, ¿qué ocurre? Se ha perdido la conexión con las baterías del sector del laboratorio Activado el modo hibernación Ahora no Necesito más tiempo Mira, apaga todo lo que puedas Apaga todos los sistemas de soporte vital Necesito energía No hay energía suficiente Necesito volver a contactar con Lera, ¿lo entiendes? No me queda otra, no tiene sentido ¡No me hagas esto ahora! Solo se puede devolver la conexión conectando el sistema de búsqueda a la última fuente de energía activa Joder ¿De qué forma de energía estás hablando? Puedo hacer uso de la unidad central de almacenamiento del asistente de voz Pues hazlo, mira, rápido Mira Ingeniero de vuelo árabo Al contrario que los humanos, yo no puedo apagarme a mí misma Tendrá que ejecutar esta operación de forma manual ¿Sabes por qué te llamamos Mira? Mi nombre completo es asistente de voz para la tripulación de la estación espacial Mir A Mira es una estrella binaria Una es enorme y poderosa Y la otra es pequeña Pero muy brillante La pequeña alimenta a la grande Y la grande protege a la pequeña La existencia de una no sería posible sin la otra Es una bonita metáfora Me pregunto de quién sería la idea Era una pregunta retórica Canal de comunicación abierto Adiós, ingeniero de vuelo árabo Adiós, mira Por favor, ayúdame Lera, Lera, por favor, cálmate ¿Por qué no me respondías? Tranquila, estoy aquí ¿Cómo está Pisa? No, 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 no No, no, no ¿Has visto la explosión, papá? Sí, la he visto, la he visto Dame, dame un segundo Tranquilízate, cariño Tranquilízate Necesito un segundo, solo ¿Por qué no me ha respondido? Solo un segundo Un segundo, solo un segundo Papá, papá Vale Vale, vale Vamos, vamos Bien Lera ¿Qué pasa? Quiero que me cojas de la mano Bueno, supongo que a Misa no le importará ¿No? Eso es ¿De verdad te puedes conectar a cualquier cosa? Lera, no tenemos tiempo La estación sufrió los impactos del meteorito En unos pocos minutos me saldré de la órbita ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que te saldrás de la órbita? Papá 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 ¿Quiere decir que vas a caer? Claro No puede ser No, no, no Tiene que haber otra forma, papá Tiene que haber otra forma Esta es la única forma Por favor, papá Por favor Tranquila, hija mía No llores, pequeña mía Voy a... Necesitaré tu ayuda ¿Qué hago, papá? Ayúdame a ayudarte En el ascensor No pude ayudarte Y la cagué No, no, no pasa nada, papá Sí, sí, sí que pasa Porque no tendría que haberte dejado sola Por favor, papá Pero las puertas No tendría que haberlas tocado Tendría que haberlo dejado Pero no podía abandonarte No podía Por favor, perdóname Escucha, no deberías sentirte culpable No es tu culpa No tienes que pedirme disculpas No tienes que pedirme disculpas Es solo que te he echado muchísimo menos Te he echado de menos, papá Yo también te he echado de menos Muchísimo Te he echado de menos todos los días Y yo... Vamos, cariño Tienes que sobrevivir Tú levántate y hazlo Puedes hacerlo, confío en ti No puedo hacerlo No puedo, papá Levanta la cabeza ¿Lo ves? Ahí dentro hay un traje ignífugo Póntelo, yo estoy contigo Vale, voy Tienes que sobrevivir 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 No, no, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Leira, tú puedes. No puedo, no puedo, papá. ¡Claro que puedes! Perdóname, no puedo aprender. No, no puedo. No, no puedo. ¡No hay luz ante mí! Siempre hay luz, la veo. Me arrastra. Allí, ¿dónde está este amor? Allí nuestro amor. Allí nos dejaron. Allí los amantes. Allí, solo allí. Solo allí. Y amé. Me regreso. Volveré. Algún día volveré. A ese lugar. Volveré. No. 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 ¿Pueden subir? Sí. No, no, no. Lo he conseguido, papá. Lo he conseguido, papá. La Estación Espacial Internacional ha estallado en una enorme explosión en el cielo al entrar en la atmósfera. Si el águila no puede atraparme, desaparecerá al instante. Solo me asustan las lágrimas, el rocío y las lluvias nocturnas. Pero no, 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 no. Se salió. Mamá, él es Misha. Estaba conmigo. Ya veo. Está bien. ¿Estás bien? ¿Y él? Sí, está bien. Es un chico muy duro. ¿Qué ha funcionado? ¿Cómo? Ha funcionado. ¿Qué ha funcionado? La estrella volvió a caer y pude pedir un deseo. Y se ha hecho realidad. ¿Qué deseo pediste? Pedí que volvieras pronto con nosotros. ¿Qué deseo pediste? No, no. ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pues yo quiero los kings! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.